Young Link Ok señores, regresamos con el Tom 8, ahora sí Winner semifinals Finally, are you ready? Al contra 24 We are now at the top of the level We are already at the bottom of the level and we will have this to make them the First Part One We are at the top of the level We are already at the bottom of the level We are at the bottom of the level And we are already at the top of the level We have this to make a win ¡Suscríbete! 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 Les quitan los cedidos como guantiles. Y aún es cedera, le metió. ¡Mételo! ¡Toma! ¡Este primer juego! ¿Quieres saber? ¡Oh, sí! ¡Ah, ya, ya, ya! Ok. ¿Se escucha? Hola, que tal chicos y chicas que estén viendo el stream de LSA. Yo soy Cindy. Y pues ahorita voy a... A estar comentando esta partida. Ahora... ¿Qué? ¿Didi Kog? Ok, un Didi por parte de Pine. Empieza lanzando la banana como siempre. Y aquí Zelda buscando interferir. Dando unos japsitos. Oper sigue su combo. Didi huye. Ahora echa su banana. Y se la lleva hacia el centro. Vemos acción. Ya no. Ya cada quien está jugando de su lado. Oper, Oper. Hola, Cindy. Otra vez aquí te estoy acompañando. Hola de nuevo. Gracias. Gracias por la compañía. La voy a necesitar. Mientras vemos aquí a la Changa Wang haciendo de las suyas. Con sus... Ahí. Oh, Dios. ¿Qué le está haciendo a la princesa? Le acaba de dar un buen agarre ahí. Pero está regresando. Esperemos que regrese correctamente. Sí. Ahí buscando el rol. No lo consigue. Y ahí con patada de Chango. No se la lleva. Pero ahora Zelda buscando. Y ahora Zelda tiene la banana de Chango. Toma Chango tu banana. Toma la banana. Ya se rechazó. Intenta castigar. Y ahí un confirm desde tiempos inmemoriales. Sí. Ahora Zelda buscando la manera de emparejar esto. Uy. Lo sorprende. Le prende la luz al simio. Y casi se nos va. Así es. Y ahorita Zelda aquí buscando el escar. Veamos si lo consigue. No lo consiguió. Se coló para... Para el interior de la stage. Sí. Se le coló hasta la cocina. Así es. Tratando. Y ahí sacando el soldado de Dorian. Pero también se cuela de nuevo. Sí. Finn está aprovechando muy bien el recovery por la parte aérea del escenario. Llegaron por arriba. Y evitando toda la lluvia de proyectiles que Zelda podría tener. Parecía que tomaba ahí el stock. Y ahí alargando más su vida. Bajándole más a Zelda. Y haciéndole más difícil su... Su set. Sí. Uy. Parecía que le estaba acomodando para un taconazo de esos deliciosos. Otra vez el simio sino de las suyas. Cubriéndose. Cargando la pistola. Dice para más placer. Y Zelda ya siendo más paciente esperando allá. Pero no sirve nada porque el simio se vino y se coló. Y le arrebata la segunda vida. No. Sin permitir para nada que se lleve su primer stock. Sí. Ya 150% sobre Pine. Y Emil no logra llevarse este stock. Buscando ahí algo de tech chase. Ya se va con ese off-throw. Delicioso. Sabroso. Lo borra del escenario al fin. Vamos a ver si logra conseguir quitarle la siguiente stock para ponerse ahora sí parejos. Pero el simio no se deja. El simio ya quiere terminar el trabajo. Esto suena a Spike. Uy. Salta por arriba el sonado del amor. Y sano y salvo le mete una patada a la princesa. Y ahí bueno tratando de cerrar ya el match. Vamos a ver si Zelda lo permite. Parecía que le metía el taconazo de los dioses. Pero. Miren muy paciente. Poniendo la banana donde le gusta. Justo en la orilla. Zelda la toma. No alcanza a hacerle nada. Solamente quitarla del barril. Cuidado ahí. Parecía Spike. Y ya. Ay. No quiere morir. Aún quiere darle la vuelta a eso. Un taconazo y se va. Vaya que sí. Porque está rabiosa esa Zelda. Sí. Vimos hace rato. Se borró la rabia. Y una vez más. Otra vez se va con los dos. Con el off-throw. Delicioso. Muy buen cambio por parte de Pine. Con el Changuito. Que le hace un buen trabajo. Sí. Vaya que aprovechando la cantidad de personajes que Pine puede usar. Evitando que el contrincante se acostumbre y pueda aprender cómo se mueve. Toma este segundo juego. Y ahora ¿quién vendrá desde la bóveda secreta de Pine? Parece ser que sí se queda con el animalito peludo. ¿O será acaso que cambiará? ¡Oh, por Dios! ¡Little Mac! ¡Pequeño Mac! Viene el delicioso, el poderoso, el Lidl Mac Hacker. Aquí lo tenemos. Y empieza esto 2 a 0. Pine con toda la confianza buscando demostrar que su Lidl Mac también trae. Sí, exacto. Y ahí vemos que puede hacer Zelda para deshacerse de ese pequeño Lidl Mac. Ahí el Lidl Mac muy paciente con esa guardia poderosa aguantando. ¡Ay! Solamente fue... Un aviso. ¿Se equivocó? Tenía muy poco daño. No creo que lo haya intentado hacer hacia arriba realmente. Ok, excelente. Solamente se le iba a gastar su... Su knockback. ¡Oh, vaya que sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Sergio! Pine está más poderoso de nunca. ¡Le está esperando! ¡Uy! Fue mala decisión volver a hacer ahí la filtración. Recordar que Pine también tiene una palutena y sabe... Sabe pensar como palutena y esos... Escapaditas. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama el teleport? No lo sé. Estoy bastante impactado justo por lo que acabo de ver. Y ahora... Ahora sí. Se acerca Emil con ese... Le prende la luz al pequeño Mac. Y esto ya está parejo. Dos stocks a dos. Quiere el soldado del amor. Me tiendo daño. Lidl Mac, cuando toca el piso a la princesa, es mi momento. Aquí está. Spon Dodge. ¿Cómo? ¡Uy! Los zapatitos le entran a través de la sudadera. La firma. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, se la lleva súper joven! Se la lleva joven y bella nuestra princesa. Y ya viene el KO. Y ya viene el KO, demostrándole por qué a Shirozut le gusta el Lidl Mac. Y le alcanza a quitar el KO. ¡Cuidado! Parecía que la firma. Y muy bien. Denle la bienvenida al señor Toon. Estará con ustedes, ya que me toca ir a jugar. Gracias, Toon. Gracias. Beleza. Ok, de regreso, ¿qué onda Cindy? Hola, pues aquí Diciendo unas cuantas palabras De vez en cuando Bueno, me sorprende bastante que Pineda le haya sacado A Little Maca, es Emil, yo creo que es una forma De decirle, sabes que ya te la tengo calculada Pero wow, 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 cuidado porque Emil Está sacando la reversa, oh snap De un neutral Que ganó Emil, se la volteó La sal Y Pineda realmente Queriendo ganar con su Little Mac Pineda realmente tratando de ganar Con su Little Mac Pues hubiera sido creo que un gran offset O al menos un golpe de autoridad Porque la verdad es que Pineda si estaba Dominando la mayor parte de ese match Así es, y hubieras visto Pineda ha sacado miles de personajes Lo vi con Diddy y con Youngling Y con Youngling Ahí viene Youngling otra vez Ahí viene la vuelta, así como si fuera Squadstrike Es verdad, Pineda ha estado sacando una infinidad de personajes En busca de un buen counterpick Que le ayude a salir de la rutina Con Balutena y Cloud como lo solemos ver Así es Oh oh Wow, ok, pero técnicamente un Zero to Death Porque Emil apenas ahora le responden el porcentaje que había lidiado Y justamente que estábamos hablando de autoridad Es verdad Ahí diciendo Aquí estoy No me importa tu Todo el set de personajes que tienes Yo voy a sacar esto adelante Sí, el arsenal es una cosa Pero ya en el neutral Ya en la ejecución Creo que es muy importante el juego de adaptación Y al menos aquí Emil se nota que no está inmutándose mucho Pero Pineda tiene un gran arsenal No solo de personajes Sino de proyectiles aquí con este personaje Así es El cual sirve más para condicionar Puede baitear que Emil intente reflejar algo Y luego hacer algo bueno con ello Eso tienes razón Justamente yo me estaba cuestionando la decisión Porque tiene el reflector este personaje Pero ya que lo dices así Le veo mucho sentido Hyuga también lo hace Tiene counterpicks para jugar contra reflectores Pero no es que le cueste demasiado El personaje con reflector tampoco puede abusar tanto de él Porque de nuevo se la pueden regresar muy fácil Como ahora Pineda con un footstool Wow, parecía que tiene un buen setup Pero Eso pudo haber sido un downpick Ah, pero cae en otro El piquito Le hace parry a los yards Pero No lleva a más nada Uf Sí, Emil estaba ahí justo frente a él Y no le permitió moverse para nada Y ahora sí está aprovechando su ventaja Cierto, un stock completa Que realmente no se ha visto muy perdida Aún cuando estaban parejos en vidas Estaba con mucho porcentaje de ventaja El buen Emil Y no permite que Pineda se encuentre cómodo en el stage Creo que es algo muy importante Pineda no puede usar sus proyectiles Sí, exacto Ahora sí lo está correteando a diestra y siniestra Poniendo al Pineda en su lugar Con su sopa de personajes No sé por qué las botas Andrea son tan efectivas No, pero le pegó con el Sowerspot Solo por eso no se fue De otra forma ya Ya lo tendría en la bolsa Sí, Emil ya hubiera cantado las rancheras Y hoy Le tocaban las golondrinas Pero no, todavía regresa Pineda Podría buscar hacerle un parry Porque a veces el upvía atraviesa el escenario Y te puede pegar Ajá Puede buscar un parry ahí Pero pues vemos que no está con la suficiente comodidad Para eso Pierde su vida Aunque tiene todavía una gran ventaja porcentual Y parece que Pineda se precipita un poco con los proyectiles Porque Emil se los está regresando Y ya incluso está estaleando tantito Diciendo a ver qué opción me vas a aventar compadre Bueno, ahí vamos a ver Ojalá y que Emil sea capaz de cerrar este stock Para que podamos ver otra nueva match Que yo no me quiero ir, señor Stark Ni yo Podríamos ver un juego 5 Sería bastante hype Y... Y Emil se lo lleva a juego número 5 Ese guimpeo de al inicio De verdad que le ayudó muchísimo Bastante Y supo concretar perfectamente Es que ha estado cambia y cambia Y ahora cuál va a ser el último counter pick Ya la clásica La de siempre Bueno, de ultimate Palutina Para darle variedad A lo invariable Por si hiciera falta tantita más Sí Pero sí, Pineda dice Ya basta de juegos Vámonos con lo chido Porque Emil se ha estado adaptando A... Bueno, ya se ha adaptado A dos de sus tres personajes A dos de sus tres personajes Y lo hizo muy bien Y lo hizo muy bien Llevándola a juego 5 Y poniendo Ahí su... Su presencia Algo muy importante Que noto que hace Emil Es sacar el reflector ¡Muy bien! Uy, cuando Pineda se está recuperando Eso suele ser un 2-frame casi garantizado Aunque no le funciona siempre Creo que es muy buena forma De ponerle presión Y aquí con el Sour... Con el Sweet Spot, perdón La patadita de Zelda Eh... Duele mucho Pues... Lo vi Nadie quiere recibir una patada En los dientes Menos de esta princesa ¡Wow! Que iba por todo Emil se está animando A hacer muchas cosas Que no le había visto hacer anteriormente Emil tiene uno de mis clips De Zelda favoritos Tiene unas cosas muy horribles Y bueno, aquí Pineda Tratando De volver a la match Pero... Esperemos que también lo pueda lograr Después de todo Que no se arrepienta De las opciones Que estuvo tomando Lo veo algo complicado Porque mira Le está poniendo Poco a poco porcentaje Y sabemos que un Sweet Spot De Zelda Puede afectarle muchísimo Pineda tiene que jugar Un juego de Spacing perfecto Porque no puede cederle Tanto terreno a Zelda ¿Sabes? Tiene su Sweet Spot Ahí a la mano Sí Y... Y pues... Zelda entra Y te hace mucho daño Aunque también paga Lo interesante aquí Es que Emil está haciendo Un muy buen estaleo Ya cuando regresa al Stage Le pega un Backer Pero siento que mucho De la batalla Se está librando Afuera del escenario O sea, cuando alguien Está allá afuera El otro tiene un Ledge Trap Game Muy bueno Que a veces no sirve Como ahora Desafortunado para Emil Pero no sé Yo siento que ambos Tienen mucho que dar Sobre todo Cuando se trata De controlar el escenario Pero aquí Pineda Ya haciendo su... Su regreso Ya poniéndose Al tú por tú Por fin Acostumbrándose A su propio personaje Que ha regresado Es verdad Porque la inercia Con el personaje También tiene algo Que influir Así es No sé si cambiar De tanto personaje En personaje Le hubiera ayudado Realmente a Pineda Ajá Pero hasta ahorita Se ve que ya está entrando Ah, sí, soy Soy Palutena Tengo que hacer esto Y esto Y ya regresando Como al juego Sí, ya está en calor Otra vez Pero... ¡Oh, no! Falta por nada Buen día Y de parte Pineda Vaya el combo Del elevador Emil Y eso era casi Un kill garantizado Sí, el killahuea Ahí que se estaba echando Y ahora a puro spacing Puro footsie Pero mira Pineda ya Acortó la distancia Y parece que sí, señor Y la concretó De ventaja Bueno, más bien Con la ventaja nuevamente Y Emil es ahora El que tiene que cuidarse Este era su juego Para perder Y parece que caballo Que alcanza Gana Porque Pineda está A dos buenos golpecitos De irse Emil ya está buscando Demasiado el sweet spot De la patada Y Pineda sabe jugar Alrededor de eso Sí Ok Muy bien Y ahí vamos a ver Si Emil también logra Ya Ponerse parejo Y llevarnos a esto A puros sustos De Pineda Cuidado, eh Porque así estaba Más o menos El juego de Little Mac Y con un neutral Que ganó Emil Y un buen read Pudo culminar La stock Eso mero Y aquí ya bien parejo 1669 El número del amor Vamos a ver Si le favorece A Emil Emil saca Su fantasma neutral Le llaman por ahí Wow Y le lee El teleport Cuidado porque Pineda está anunciando Mucho sus opciones Emil Lo tiene Uy Le trataba de cazar El power smash Elevator combo Emil Ahora si con Elevator Este es el weekly De los upsets Emil está en Winner's final Eso mero No El 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 Gracias.